Paco, bueno, volviendo, decías recién que no estabas ni cansado porque te superaba la alegría de poder volver a tener actividad. Bueno, contento de ser uno de los privilegiados de arrancar este año. Ni hablar Paco, la verdad que muy contento de poder volver a la actividad. Hace desde marzo que no me subí a un auto de carrera y bueno, hoy podemos estar haciéndolo arriba de un karting en nuestro autódromo acá de Río Cuarto. Así que bueno, desde ya muy contento, hemos ya girado bastante, nos queda todavía bastante tiempo para seguir girando y agarrando confianza. Así que bueno, la verdad muy contento, agradecido también a toda la comisión que se puso a disposición. ¿Cómo te sentiste vos a la hora de armarte para venir, de llegar, de desarmar, de salir por primera vez? Cuando se confirmó la noticia de que iban a habilitar las pruebas, la verdad que me llené de alegría y ahí nomás preparamos el karting, lo pusimos en marcha, controlamos que estuviera todo bien para no tener problemas y bueno, mirándolo con mucho amor y hoy pude tener contacto por primera vez de nuevo luego de todo esto de la pandemia. Reciente me íbamos viendo en las marcas, ¿cómo te sentiste vos? ¿Cómo ves los registros? No, no, creo que en cuanto a los registros bastante bien, sí cuesta mucho tomar ritmo de nuevo, ser parejo, ser constante en las vueltas, mantenerse en un margen de tiempo de no más de uno o dos décimas es bastante complicado y creo que hay que seguir trabajando sobre eso. La verdad que el simulador yo creo que ayudó bastante, pero bueno, hay que seguir en contacto con el elemento para seguir agarrando ese timing y poder seguir el ritmo. Hablabas vos precisamente del simulador y bueno, te mantuviste mucho en forma, sí, con carreras en el Super TC2000, en el Córdoba Pista Virtual, también, bueno, tratando de mantenerte al ritmo y también buscando posiciones ahí en alguna etapa nueva también para el piloto de tantas carreras virtuales. Sin duda, Paco, y creo que lo mejor que nos pudo haber pasado fue al menos por ahí mantenernos en ritmo, al menos con el simulador, porque las carreras que se organizaron tanto del Córdoba Pista como del Super TC2000 estuvieron muy buenas, muy bien organizadas y bueno, todos los pilotos pudieron ser partícipes y eso está bueno, está bueno porque en estos tiempos difíciles, si bien es algo diferente, creo que ayudaba y por ahí nos sacaba un poquito de alegría, ¿no? Se habla en cuanto a los calendarios que han trascendido, provisorios, de que tanto el Super como el TC2000 estarían en Río Cuarto, incluso haciendo fecha doble, me imagino que contento y bueno, latente la posibilidad de ser local nuevamente. Sí, sí, se habla firme de regresar el 13 de septiembre, todavía está el escenario a confirmar, pero bueno, ya estamos a menos de un mes de volver a tomar contacto con el auto, si todo sale bien, esperemos que así sea y bueno, de mi parte preparándonos a full, tanto en lo físico como en lo mental, para llegar de la mejor manera.